Encamina, 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 corte pausto Encamina, encamina, corte pausto Encamina, encamina, encamina los primos locos, la pura familia, familia Mendoza, la familia Manríguez, ellos son puros famaleros del bolivito de Nueva Calda, que ya nos acompañan en esa ocasión, gracias. Vamos a bailar una cumbia colombiana, y yo si no, antes quiero agradecerle a tomar las palabras tan bonitas, que me hizo llegar mi gran amigo, feras de Puerto Rico, gracias por esas palabras, yo bien recuerdo esa cumbia de los piratas de San Felipe, la noche cuando lleguemos en Candela, de bonitos recuerdos, en aquel tiempo yo estaba en la situación de verdad, muy triste, pero bueno, jóvenes, la vida tiene que continuar, y vamos a bailar una cumbia de Colombia, algo al estilo de las cumbias acordeoneras, en su defecto, de las cumbias preciosas, eso nos dice. A ver, y su pareja, jóvenes, de los lemas sabrosos, de los lemas que presenté en el jardín que se vio de los daños, de uno de los barrios más queridos por parte de Roque Pensa, y el tema nos dice, la comida. Buena sabrosa, acordeón, que preciosa. 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 El Benita Cumbia Solo para Sonia Para Rube Fue el acordeo Que bonito acordeo Solo para Espe Claro Abre Rube La Bona Cananea San Luis La Juca Esa Parimix Familia Carrillo Corrupciones Corrupciones dijo Esa sonida del muerto Concibe con el oso La Bona Cananea Esa sonida de acción Don Luis Cantineros Vino por otro espacio Esa son los rojos Cantineros Esas coñas de becas sein Esa sonido O Se va a llan El pente del perdón Eso es Muerto Eso es Choete El Moto Se feeding en la cordilla Mira 將 Ey La melodía, la única que baila en la cunquiera La melodía, la melodía La melodía, la melodía La melodía, la melodía Venga, su sonido, venga, su sonido Esto se llama, eh La melodía de Betty Venga, la melodía Venga, su sonido Venga, su sonido y 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